Yo siempre sigo la fiesta en contra de mi voluntad Trato de llevarla al día pero no puedo aguantar Me como mis camarones con salsita y con limón También como mis opciones para dar siempre doctor Pero hay cuando miro en los huevos rancheros De verdad te lo digo, se me chiles el cuero Con los huevos rancheros, de verdad que te digan Me sudan todo el cuerpo y me da temblorina Me como mis ensaladas con pescado y con salmón Me voy a correr a diario por miedo al colesterol Me como mis camarones con salsita y con limón También como mis opciones para dar siempre doctor Pero hay cuando miro en los huevos rancheros De verdad te lo digo, se me chiles el cuero Con los huevos rancheros, de pena que te digan Me sudan todo el cuerpo y me da temblorina Pero hay cuando miro en los huevos rancheros De verdad te lo digo, se me chiles el cuero Con los huevos rancheros, de pena que te digan Me sudan todo el cuerpo y me da temblorina Con los huevos rancheros, de verdad te lo digo, se me chiles el cuero Con los huevos rancheros, de pena que te digan Me sudan todo el cuerpo y me da temblorina Con los huevos rancheros, se me chiles el cuero Con los huevos rancheros, de pena que te digan Con los huevos rancheros, se me hace agua en la boca Con los huevos rancheros, mi pancita se aloca Con los huevos rancheros, se me hace agua en la boca Con los huevos rancheros, de pena que te digan